Bueno, saludos, mi gente, y bienvenidos nuevamente aquí a otro video con Iván Colón, el Giga. Si no lo has hecho todavía, búscame en mis redes sociales, el Giga947, en todas las redes, menos Facebook. En Facebook estoy como el Giga, y me puedes buscar como en cualquier directorio de podcasting como Giga Byte Podcast. Tengo algo bien cool porque voy a estar haciendo un video ahora, un top 10, de los 10 mejores títulos que restan, que van a estar lanzando, o se supone que lancen, para finales del 2021. Así que también hice una lista de los 10 mejores títulos de la primera mitad del año. Así que búscala también en mis redes, el Giga947, me sigues, comenta, comparte. Y quiero saber si esta lista está igual que la de ustedes, o si hay algún título que ustedes piensan que debería estar aquí o no. Pero como les digo, esta es mi lista, así que vamos a comenzar con el número 10. Bueno, y con el número 10 tenemos Guardians of the Galaxy de Marvel, que se anunció en la conferencia de prensa de Square Enix. Y sinceramente yo no esperaba que lo anunciaran. El juego se ve súper bien. A mí, sinceramente, me gustó mucho el single player de lo que fueron los juegos del juego de Marvel's Avengers. Sé que tuvo muchos problemas con el multiplayer, pero al estar enfocándose solamente en utilizar a Star Lord en este juego de acción de tercera persona, pues me llama mucho la atención. Además de que el sentido del humor de Guardians of the Galaxy, yo creo que se presta mucho para este tipo de juego. Así que veremos, porque el juego va a estar lanzando ahora el 26 de octubre para todas las plataformas. Incluso va a estar llegando para el Switch a través del cloud, así que vamos a tener la oportunidad de jugarlo pronto. Y por eso es mi número 10 de los títulos más anticipados del año. Brincando al número 9, tengo uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos de Nintendo, que regresa. Y es un reboot, pero de verdad yo no tengo ningún problema con esto. Y Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp. Esto va a estar llegando el 3 de diciembre. Y estos juegos de estrategia son de las cosas más adictivas que yo he jugado, desarrollado por Nintendo. A mí me encanta, si en algún momento jugaste Fire Emblem, tiene más o menos, tiene mucho de eso. O sea, tiene muchas similitudes con Fire Emblem. Pero ya estilo militar, pero con animación estilo anime, está bien cool. A mí, te digo, son de mis juegos favoritos que ha creado Nintendo para plataformas portátiles. Y que ahora está llegando nuevamente para Nintendo Switch el 3 de diciembre. Me tiene bien contento, por eso es mi número 9 de los títulos más anticipados, la segunda mitad del 2021. Número 8, tengo aquí otro título que es bien importante también, que va a estar llegando para Nintendo Switch. Y usualmente lo tendría más arriba, pero realmente esta segunda mitad del año va a estar bien buena para gamers. Y estoy hablando de Metroid Dread. Esto llega el 8 de octubre. Esto es la primera vez que en 19 años vemos un nuevo título de Metroid con visuales 2D, similar a Super Metroid y a todos estos otros títulos que han lanzado. Y aunque tiraron algunas versiones como Metroid Fusion y eso, realmente eran más reboots, no eran juegos nuevos como lo que están haciendo ahora mismo con Metroid Dread. Así que yo estoy bien contento por jugarlo. A mí me encanta Metroid, aunque la franquicia no sea quizás tan exitosa como otras franquicias de Nintendo, sigue siendo una de mis franquicias favoritas. Así que Metroid Dread para el 8 de octubre. De casualidad, es mi número 8, es mi lista de los 10 más anticipados del 2021. Número 7, tengo un título que yo sé que muchos de ustedes están esperando. Yo lo estoy esperando desde el año pasado y ahora más porque pronto les voy a estar anunciando porque es que estoy bien contento por estar jugando este título. Pero por supuesto es Halo Infinite y aunque no tiene una fecha definida y yo pienso que pudieron haber enseñado algo más de este título, siempre he sido fan de la serie y realmente quiero ver que es lo que van a estar haciendo con este título. Lo quiero probar en Series X, lo quiero probar en PC. A mí, de verdad, con todo lo que ha pasado con el juego, yo sé que ha sido un poquito polémico toda esta situación. Aún así, sigue siendo uno de mis títulos más anticipados del 2021. Así que ahí tengo el número 7, Halo Infinite, que va a estar llegando en algún momento del año, esperemos. Y por eso es mi número 7 de los títulos más anticipados del 2021. Número 6, tengo un título que si no han visto nada de él, están bien escondidos. Porque este título, literalmente toda la semana sale un tráiler nuevo, sale un anuncio nuevo del tráiler, del juego. Ya, sinceramente, yo no tengo que ver más nada, simplemente quiero jugarlo. Y estoy hablando de Far Cry 6, que llega el 7 de octubre para todas las plataformas. A mí me encanta la franquicia de Far Cry. Me gusta mucho lo que están haciendo con este título específicamente. Y, por supuesto, el bono de tener a Giancarlo Esposito, que mucha gente lo conoce como Moff Gideon o como Ghost Reign de Breaking Bad, como el villano principal de este juego, yo creo que es excelente el talento que pudieron conseguir para ser el villano de este título. Está brutal. Y, como les digo, a mí siempre me ha gustado la serie de Far Cry, así que yo estoy bien contento con el lanzamiento de ahora el 7 de octubre de Far Cry 6. Ahora, continuando con el número 5, tengo un título que también yo soy bien fanático de esta franquicia. Obviamente, todos estos juegos son juegos que ya están anunciados, todavía quedan cosas para anunciarse. Pero Battlefield 2042, que va a estar lanzando para el 22 de octubre, también es uno de mis títulos más anticipados del año. Por eso es mi número 5, porque, sinceramente, esta franquicia siempre ha sido bien buena. Y yo sé que también hay quejas de que no tiene Battle Royale o no tiene una campaña tradicional, pero el multiplayer siempre ha sido el fuerte de la franquicia de Battlefield. Y tener 128 jugadores en las consolas de próxima generación, yo creo que va a darle un incentivo bien grande para muchos fanáticos de la serie pues que entren y regresen a jugar Battlefield después de la última entrada de la serie, que realmente no tuvo la mejor recepción del mundo. Así que Battlefield llega el 22 de octubre, estoy loco por jugarlo como muchos de ustedes. Y ya saben, es mi número 5 de los más anticipados de lo que resta del 2021. Bueno, brincando al número 4, tengo un título que también llevo mucho tiempo esperándolo. Antes se conocía como Rainbow Six Quarantine, pero por supuesto por la cuarentena se le cambió el nombre, se llama Rainbow Six Extraction. Este juego va a estar llegando el 16 de septiembre y a mí siempre me ha gustado Rainbow Six. Yo pienso que lo que hicieron con Siege, luego de su lanzamiento, de la manera que pudieron rescatar este título, que al principio comenzó un poquito rough, pero fue mejorando mucho la experiencia de juego y todavía un título bien jugado a nivel competitivo y también a nivel de simplemente ser una buena experiencia para jugar online con tus amistades. Así que Rainbow Six Extraction me gustan los elementos nuevos que tiene, me gusta el enfoque cooperativo que tiene. Y sinceramente Rainbow Six siempre ha sido bien bueno, también es otra de esas franquicias que a mí me gusta mucho y estoy bien entusiasmado por jugarlo ahora el 16 de septiembre con mi amistad. Así que por eso es mi número 4 de los títulos más anticipados del año. Bueno, ahora sí llegamos al top 3, mi gente. El número 3 de todos estos títulos es lo único que realmente he tenido la oportunidad de probarlo. Fuera de Advance Wars, hace un montón de años, pero recientemente tuve la oportunidad de jugar casi una hora del juego Kenna Bridge of Spirits que va a estar llegando para el 24 de agosto para PC, para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y el juego está hermoso, a mí me encanta lo que he jugado, tiene una mezcla de diferentes títulos, tiene elementos de Zelda, tiene elementos de Horizon, tiene elementos de Beyond Good and Evil, tiene una vibra similar a Okami o a Ori. De verdad que la mezcla de los diferentes elementos de este título lo hace una experiencia bien cool y el poco tiempo que tuve con el juego me alimentó el apetito que tengo por este título. Así que ahora para el 24 de agosto, unos días antes de mi cumpleaños, espero estar jugando Kenna Bridge of Spirits con muchos de ustedes, porque de verdad que es uno de esos juegos que tiene un potencial gigantesco y por lo que pude jugar yo creo que tiene muchas probabilidades de llenar las expectativas de las personas. Así que Kenna Bridge of Spirits para PlayStation 5, PlayStation 4 y PC el 24 de agosto es mi número 3 de los títulos más anticipados del 2021. Número 2, esto fue yo creo que una sorpresa grande de este año, una sorpresa bien, bien buena y es que Microsoft anunció durante su showcase con Bethesda que el 9 de diciembre van a estar lanzando Forza Horizon 5. Por supuesto va a estar llegando para las plataformas de Xbox One, las nuevas consolas Xbox Series X y S y va a estar llegando para PC y va a estar llegando con Game Pass. Pero sinceramente la mejor franquicia de carros que hay en este preciso momento en la industria, en mi opinión es Forza Horizon. Forza Motorsport está detrás y luego de eso está Gran Turismo. Pero Forza Horizon primero de todo se ve impresionante. Es de los primeros títulos que yo creo que nos sorprenden en cuanto a que no se había anunciado anteriormente que va a estar lanzando para el Xbox, aunque todo el mundo lo asumía, pero no sabíamos que llegaría en el 2021. Y simplemente estoy loco por prenderlo y jugarlo. De verdad, yo creo que si nunca ha jugado los juegos de Forza Horizon, es una buena oportunidad para que lo haga. El 4 está excelente y no tengo duda que esto puede ser uno de los mejores juegos del año. Así que Forza Horizon 5 va a estar lanzando el 9 de noviembre en el ecosistema de Xbox y Xbox Game Pass. Y ese es mi número 2 de los títulos más anticipados del año. Bueno, número 1 de los títulos más anticipados del 2021. Primero de todo tenemos que rogar que sí salga este año porque no tenemos confirmación, aunque se espera que lance para el 2021. Y es Horizon Forbidden West. Y esto es bien fácil. Yo, los que me llevan siguiendo mucho tiempo, saben que Horizon Zero Dawn es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Definitivamente yo creo que es el juego que más yo me disfruté en la era de PlayStation 4. Y eso es decir muchísimo porque Sony en la pasada generación tuvo unos títulos bien buenos first party. La serie Uncharted, The Last of Us, Koso Tsushima, todos estos títulos. Spider-Man, God of War. Pero aún así yo creo que overall, aunque no es el mejor de esos títulos, yo pienso que Horizon Zero Dawn es uno de mis títulos favoritos de todos los tiempos. Y Horizon Forbidden West se ve muy bien. Me llama mucho la atención a ver qué es lo que van a estar haciendo ahora con el Play 5 y con el Play 4 porque viene para las dos plataformas. Pero si lo confirman para este año, inmediatamente se va a convertir en mi juego número uno. Y por eso lo tengo en esta lista, que tiene un mini asterisco porque no sabemos 100% si va a estar llegando este año o no. Pero aún así, Horizon Forbidden West es mi número uno de los títulos más anticipados del 2021. Oye, se me quedaron algunos títulos. What are your world? Get it together. 12 Minutes. Dying Light Stay Human. Flight Simulator. Hay un montón de juegos buenos que van a estar lanzando este año que realmente no copiaron, o sea, no cabían en esta lista de los top 10. Pero quiero saber su opinión. Quiero que comenten, compartan qué títulos de estos te llaman la atención, cómo tú los pondrías en las diferentes posiciones, porque cada cual tiene su gusto. Y eso está súper bien. Así que si no lo has hecho todavía, como les mencioné al principio, sígueme en las redes sociales, el Giga947. Por supuesto, me sigues en Instagram, en Facebook, en Facebook como el Giga, en todas las otras plataformas como el Giga947, en YouTube, en Instagram. Y por supuesto, también suscríbete al Giga947 Podcast para que esté al día de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, cine, pop culture, colección, y todo lo que nos gusta, mi gente. Así que muchas gracias por estar conmigo aquí este ratito. De verdad que esta lista la disfruto bien brutal, porque uno ve las cosas que están llegando y las cosas que van a llegar y te da esa expectativa que yo creo que mucha gente está esperando. Así que mi gente, gracias por estar aquí este ratito conmigo y como les digo siempre, seguimos jugando.